yo yo porque te servimos semejante bollito en bandeja que era para ti siempre lo teníamos para ti para ti y se la llevó compa que pega primero pega dos veces pilar rafa que te pasa y más de una vez te vamos a presentar la hembrita bien bacana yo te voy a decir que lo que pasa lo que pasa es que a mí me gusta regresar a la casa con los labios completos no sé si no puede rafa porque esa mujer para estar con ella hay que estar en forma 10 puntos porque es una barbaridad de mujeres con paloma y todo que como nos va ni idea pero parece que al que no le va como muy bien el mercado me lo mandó la tía tía teres verdad claro que te mandó esto sabes que voy a hacer te lo voy a meter a la nevera vale gracias hasta luego ya enseguida dentro así es mucha vironcha en chancletas cálmate cálmate que es de la familia pero pepe si yo tuviera un primo así primero lo enciendo a trompa y a muñeca segundo lo visto desde baroncito y después me lo llevo a dar un truco donde las nenorras para que la línea en ese igüeñal eso es lo que tienes que hacer rafa que ese marica me 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 que me pasa por el lado y me da rasquiña bueno ya ya dios bebé o richard hombre fresco tú sabes que el viejo quique ajá es un man bacán y todo lo parece que el man se viste así pero tú sabes como es ajá tú sabes como la jugada bueno sabes que vámonos 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 eh bebé o rapa hola kiki me gustan tus amigos oíste no me lo resisto pepe y richard son buena gente y son solamente compañeros de trabajo mismo y se la pasan burlados a mí todo el tiempo no les pares bolas se burlan del mundo entero y ese mercado que es como tú no podiste hacerlo yo fui te lo hice gracias cuánto te costó nada yo te lo regalo aunque como me vas a regalar eso a mí no a ti te hace más falta la plata que a mí es ridículo rafa que me hace falta eres tú yo no te hago falta porque yo estoy contigo sí pero desde que el ingeniero desapareció tú has cambiado tú has cambiado mucho conmigo una vez más déjate de bobadas entre el ingeniero andar y yo hay solamente una relación laboral no entiendes porque me dices mentira el viernes me dijiste me voy a acostar temprano te fuiste y regresaste a la madurada con él es que yo no te he mentido a ti eso es lo que no lo has entendido yo no te mentí simplemente fui a buscar al hombre que firmar los papeles y ya cuando llegué estaba aliado puñetazos con dos tipos en la playa que querías que hiciera que saliera corriendo que seguramente uno de esos tipos estaba celoso del ingeniero pues sí estaba celoso pero no por el ingeniero sino por una mujer el ingeniero andrán del iva a tomar a una mujer a uno de ellos un peligro se limitó a todo cuidado no me acabe escúchame oye escúchame por favor tú puedes pensar lo que quieras pero el ingeniero no es gay no es gay es más la próxima semana se va a votar a cuadrar su fecha de matrimonio me entiendes si no me crees a mí mira los periódicos ahí salió el aviso la semana pasada están todos aquí no sé si me estás diciendo es verdad es verdad te lo juro cálmate que que yo te quiero mucho no sé yo sé yo sé yo sé pero aguanta pero no pero no pero es que ahora pero es que pero aquí ya ah 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 ah